Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Queridos seguidores de Magazine en Español. En este video, os traemos otra noticia importante en el mundo de la prensa rosa. Apóstrofe. Les presento otra noticia importante del mundo del entretenimiento. Pero antes que nada, asegúrense de suscribirse a mi canal, activar las notificaciones y darle like. Hay una emocionante noticia sobre la sorprendente confesión de Hakan Zabank. Con sus palabras no puedo imaginar una vida sin ella, Zabank nos ha impactado, expresando sus sentimientos recientemente a través de una foto romántica compartida en sus redes sociales. Esta declaración ha impresionado a sus seguidores, recibiendo numerosos comentarios y likes. Sin embargo, lo más interesante fue a quién se dirigieron estas palabras. Rápidamente se reveló que el corazón de Zabank pertenece a la famosa actriz Ande Erchel. Este dúo, que ha sido el foco de atención de las revistas de entretenimiento en los últimos meses, ha oficializado su relación con esta confesión. Aunque previamente mantuvieron su relación en privado, esta declaración confirma la seriedad de su vínculo. Hakan Zabank y Ande Erchel continúan destacándose tanto en sus vidas amorosas como en sus carreras profesionales. Sus confesiones emocionales han complacido a sus seguidores y se han vuelto tendencia en las redes sociales. Mientras esperamos más detalles sobre el futuro de esta pareja, les deseamos felicidad y éxito en sus vidas personales y profesionales. Gracias por seguirme y estar atentos a más actualizaciones. No se olviden de suscribirse para más noticias. Hasta luego.